Las puertas son de pie, y para una de ellas, la ilumina que va, y caminando a la que tiene, hay una rosa que da, porque las calles son de hoy, y el mar, 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 Honduras son de pie, y para una de ellas, la ilumina que va, y caminando a la que tiene, y el mar, 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 y el mar mar, ¡Gracias! 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 rompiendo toda la piedra, rompiendo el desánimo, apresando todos los demonios. ¡Oh, Dios mío, déjame que rompa los corazones de piedra! ¡Vona, vona, 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 vona! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene la unción del Espíritu Santo! ¡Viene la unción del Espíritu Santo! ¡Viene la unción del Espíritu Santo! ¡Venga, mira, mira! ¡Vona, vona, 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 vona! ¡Más, más, 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 más! ¡Vona, vona, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!